Música Como lo prometido es deuda, hemos empezado ya con la mudanza. Hemos sacado ya dos nidos por aquí y aquí están los demás, lo estamos sacando, ¿vale? Aquí está nuestro ayudante, no voy a decir su nombre porque es propiedad privada el nombre, la jaula. Bueno, voy a ayudarle, a ver. Aguántese. La red de esta ya no la voy a coger otra vez. ¿Qué tenemos aligates? Bueno, pues aquí. Me se engancha el dedo. A ver si cogemos los aligates. Vale, ya tenemos los aligates. Venga. Pero este se puede quitar ya, bueno, este es el que tiene huevo. Ahí está. Dios, cuánto tiempo sirve esta pared. Está un poquito sucia. ¿Cuál es el de la plaza? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, le está dando de comer. ¿En serio? Sí. Ay, mirad, mirad. Se dan de comer. Un segundo, aguantar, voy a enfocar. Esa es Yunik y su madre, creo. Mira cómo le da de comer, qué mono. Bueno, sigamos, sigamos. Estamos con la mudanza, no con vídeos de periquitos. A ver, la casa. Dios, tiene que estar súper, súper, súper sucia. Aquí es donde estaba Yunik cuando era penísimo. ¿Cuántas plumas? Bueno. A ver, ¿qué falta? ¿Qué falta por aquí? Cuando ya tengamos todo esto. Os aviso. Vale, ya empezamos a trasladar estos nidos súper pequeños. No puedo, tengo una mano con la cámara. Es que son muy pequeños. Creo que aquí hay cría, no, mira. Aquí hay huevos. Sí. Primero los pequeñitos y ahora luego los grandes. Con cuidado. Ahí está. Ya llevamos cuatro nidos. Y estos, eh, los, los de paja, que son de, los viejos. ¿Qué hacéis vosotras? Estoy buscando gusanos, mira. Esta es, eh, paca, paca. Esta es paca. Esta es carmen. Es que me confundo. Están buscando gusanos. Pero aquí no hay gusanos. Donde está paca estaban los gusanos. Paca, ven, ven. Paca. Paca. Bueno, pues no viene. Buah, va a quedar súper, súper chulo esto. Buah, va a quedar. Ya. Buah. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está terminado. Bueno, solo faltaría poner los de los periquitos, que están por aquí, allí. Y finalizaríamos con la mudanza. A ver si lo logramos. Y por fin hemos conseguido hacer una parte de la mudanza. Solo nos falta lo de los periquitos. Tenemos que sacarlos y ponerlos en los nidos. Bueno, pues dicho esto, a ver si colocamos los demás nidos. Bueno, pues ya hemos terminado con la mudanza. Aquí están ya los periquitos por fuera. Mira, ahí hay dos. Y aquí están los demás. ¿Veis? Pues aquí ya se van a quedar los periquitos para siempre, de momento. Y allí los diamantes. Espero que os haya gustado muchísimo este video. Nos ha costado lo suyo cambiar todos los nidos. Pero así serán más felices. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo video. Hasta la próxima. Adiós.